El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. ¡Gerrat! ¡Qué bien le pegó! ¡Gol, gol, 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 gol! El balón da en el palo pero sigue en juego. ¡Gol, gol, 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 gol No pinta nada mal. Se hace con el balón. ¡Hibra y gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡La cabana que...